Hola, en este último tutorial voy a explicar los ocho últimos casos que me quedan. Empecemos. En esta situación encontramos dos bloques 2x1, 1 y 2, que están en sentido opuesto. Y una esquina atrapada entre los dos bloques. Es decir, hemos de permutar esta esquina por esta otra y estas dos aristas. Ponemos la esquina que está atrapada a la derecha y ejecutamos f, r, u', r', u', r, u', r', f', r, u', r, u', r', f', r, f'. En esta situación encontramos un bloque grande de cuatro pegatinas, una esquina y dos aristas. Y a diferencia de otros dos que ya expliqué, aquí estas dos esquinas son de distinto color. Entonces, colocamos el cubo que nos mire la cara de la derecha al frente y ejecutamos r', u, r', d, w', r', f', r', r', u', r', u', r', u', r', f', r', f', r', f'. Otro caso, cuando tenemos una cara toda bien colocada y hemos de permutar dos bloques 2x1 que están al lado 2x1 que ha de ir aquí y este 2x1 que ha de ir al otro lado Entonces, colocamos el cubo de forma que la cara que está bien a la izquierda la ponemos La ponemos a la izquierda y ejecutamos R, U, R', F', R, U', R', F, R2, U', R', U' Este también tenemos una cara completamente hecha y dos bloques 2x1 que permutar pero al poner la cara que está bien puesta a la izquierda vemos que aquí abajo a la derecha no tenemos el bloque 2x1 Entonces, la ponemos de forma que estas tres luces de color azul nos queden mirando y el bloque 2x1 lo tenemos a la izquierda Entonces, ejecutamos A ver dónde está Vale, aquí Ejecutamos R' R' U, L' U2, R U' R' U2, L R U' Esto ya los he explicado Vale, otro Cuando tenemos cuatro bloques 2x1 Vale, 2x1, 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 2x1 Y los tenemos a la derecha Derecha, derecha, derecha Entonces, ejecutamos Volteamos el cubo de esta manera Y ejecutamos Z, que es lo que ya he explicado Que volteamos D, R' U, R2, D' R, D, U' R' U, R2, D' R, U' En esta situación Tenemos lo mismo 2x1, 2x1, 2x1 y 2x1 Pero en vez de estar a la derecha Pero en vez de estar a la derecha Está a la izquierda Entonces, ejecutamos Volvemos a hacer el giro Z Y ejecutamos Z, D, R' U, R2, D' Ah, no, ahora estoy leyendo El 2x9 Espera, es este Z, Z, U', R, D', R2', U, R', D U', R, D', R2', U, R', D Vale Aquí tenemos Una situación Que es parecida A unas cuatro Que ya expliqué En que teníamos Dos esquinas del mismo color Y una arista de un color diferente Y teníamos un bloque 2x1 Que podía estar Aquí, aquí, aquí O aquí Pues en este caso Está abajo a la izquierda Tocando con esta esquina Entonces Ponemos La Bueno Esta cara que tenemos La ficha de un color diferente A la izquierda Y ejecutamos R, U, R' F' R, U2 R', U2 R' F, RU R, U2' R', U' Cuando en vez de tenerlo abajo lo tenemos arriba, volvemos a poner la arista que está de diferente color a la izquierda y ejecutamos. R'U2, R'U2', R'F, R'U', R'U', R'F', R'U', R'U', R'U'. Esperad, ahora me he equivocado en coger otro cubo. Vale, ejecutamos. Ah, esto me he olvidado decir que en vez de poner la arista a la izquierda, la ponemos de frente y ejecutamos lo que ya he dicho y hacemos. No. 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 No.